Hola que tal amigas, este tipo de maquillaje me lo solicitaron mi amiga viajera infinita por medio de facebook, se llama maquillaje pin up, es algo muy sencillo, muy fresco y se ve muy bien, bueno vamos a necesitar lo que es una sombra color beige, durazno, algo claro así como también sombra en tono café oscuro, lápiz iluminador si es que lo tienen, máscara para pestañas, delineador líquido y un labial, un delineador de labios así como un labial en tono oscuro de tu preferencia, bueno, se fijan yo ya tengo maquillada esta parte les voy a explicar al hacer yo esta parte derecha de mi rostro, vamos a colocar con una sombra clara, vamos a pintar todo nuestro párpado, en este caso vamos a usar lo que es la sombra durazno, beige, cremita de tu elección, que vaya a tono de tu piel, de la siguiente manera ok bueno, ya que lo hicimos, con una brochita, un pincel más fino, vamos a colocar lo que es la sombra café oscuro en la parte de nuestro contorno de nuestro este ojo con el párpado ajá, para darle profundidad de la siguiente manera ok con una brochita vamos a difuminar los dos tonos de la siguiente forma es decir, para que se unan el tono claro con el tono más oscurito ajá, ya ven si en caso de que queden excesos únicamente retiramos con la esponja ok bueno, ahora con el delineador líquido vamos a delinear la parte de arriba de manera que quede este piquito felino, así se le llaman, delineador felino, de la siguiente forma tal vez al principio te cueste trabajo pero no es imposible, lo hacemos así hacemos el piquito ok y y y y y y y y ahora vamos a colocar lo que es la máscara para pestañas yo ya previamente hice mis pestañas recuerden que yo siempre lo hago con una cuchara porque así no se me trozan mis pestañas y siguen creciendo de la siguiente manera yo no uso pestañas precisas, no me gustan siento incomodidad con ellas mejor cuidemos nuestras pestañas para que se luzcan hermosas, grandes y naturales aunque si las quieres usar para evitar más trabajo, tiempo, etc. lo puedes hacer se fijan de la parte baja yo ahora no delineé porque es un maquillaje más natural podría decirse yo uso generalmente dos tipos de rímel tres, cuatro este es el que voy a usar ahorita este es el super magnético de abón se las deja muy padres la parte baja los accidentes pasan vamos a colocar un poco de rubor en tono durazno solo un poco recuerden de tus huesitos hacia abajo retiramos excesos con nuestra esponjita un poco de polvo y vamos a delinear nuestros labios con un tono rojo cereza de la siguiente forma y yo voy a usar en mi caso un tono este como color uva es color full de fuller un poco solamente no cargar mucho si crees que te hace falta un poco más de máscara lo puedes puedes agregar un poco más y tenemos listo nuestro maquillaje pin up natural sencillo y muy padre espero que les haya gustado y de pilón me preguntan que como cuido mi cabello uso estos tres tratamientos solamente unas pequeñas gotas este moradito es para evitar el frizz solo unas gotas las revuelvo este es para reparar cabello si usas mucho planchas secadoras te ayuda bastante y este es para las puntas abiertas todos estos los puedes conseguir en este abón se colocan de esta forma lo puedes enrollar para que el tratamiento te haga más y vas a ver que en menos de una semana tu cabello se compone demasiado espero les haya gustado les dejo abajo los links de mi página de facebook cualquier sugerencia o pregunta estoy a sus órdenes y nos vemos a la siguiente saludos a todas mis seguidoras de facebook viaje la infinita aquí está peque danny y muchísimas niñas que están en mi página y me piden tips bye gracias 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 por ver el video.